Amigos, en esta edición de Al Cierre, nuestro programa de análisis informativos, tenemos como invitada a la líder opositora Naomi Urbina, mejor conocida como la comandante Masha, que ha tenido que salir de Nicaragua por amenazas de muerte. Naomi, ¿cuál es tu mensaje en estos momentos para las personas que creen que la lucha tuya al salir de Nicaragua concluyó? Sí, que mi lucha, yo vine acá para seguir luchando con más ganas de que no lo he abandonado, no lo voy a abandonar, espero que sientan que yo no lo he defraudado y al señor Daniel Ortega, de que escucha a su pueblo, su pueblo lo puso ahí porque confío en él, que lo escuche o que adelante elecciones. Bueno, las historias, todos los detalles, el testimonio de Naomi Urbina, la comandante Masha los tenemos para, ustedes en esta edición de Al Cierre, que va a estar durante toda esta semana en nuestra programación.